Toda la ciudad, dos veces fuera es una larga espera Ya estoy solo aquí, no sé qué más puedo decir Cuéntame cómo está París Es divertido que no estés contigo La noche de la mañana, la noche de la mañana Y es, y es, hoy no yo La noche de la mañana Y es, y es, y es, hoy no yo La noche de la mañana Y no estabas en el hotel Ya ni se me va a corregir O que se le va a ser, hoy no lo sé Yo quiero saber Tú no me vas, tú me canses Te dieron ganas de volver Hoy es molido, se dirán como me ha salto No te lo que te imaginas Estoy tratando mal en tu asina Y es, y es, hoy no yo No te lo que te imaginas Estoy tratando mal en tu asina Y es, y es, hoy no yo No te lo que te imaginas No te lo que te imaginas No te lo que te imaginas